La orquesta Damaso Pérez Prado tocará los grandes éxitos del Rey del Mambo durante el vigésimo aniversario del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Estamos muy contentos y muy emocionados de poder participar en estos 20 años de Vive Latino. También estamos celebrando nuestros 70 años de fundación de la orquesta y los 101 años del nacimiento de Pérez Prado. El Mambo formó parte de la escena popular de México con canciones dedicadas a los ruleteros o a los estudiantes del Instituto Politécnico o de la Universidad. Y al comenzar la década de los años 50 fue rotundo éxito, por lo que pronto la orquesta de Pérez Prado se presentó en los mejores escenarios. Pérez Prado está muy arraigado en nuestro país. Quien no conoce qué le pasa a Lupita, por ejemplo, o quien no sabe contar del 1 al 8 y decir Mambo. O sea, Pérez Prado pertenece la cultura general de este país. Ha trascendido con el tiempo, es un clásico exactamente. Ha trascendido con el tiempo y está llegando a las nuevas generaciones hoy en día. Yo creo que viene el redescubrimiento de Damas o Pérez Prado. El director de la agrupación adelantó que tendrán varias sorpresas e invitados de lujo como el caso de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, además de realizar algunas colaboraciones y fusiones con música electrónica que mostrarán durante su presentación el domingo 17 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Es más que nerviosa, estamos muy emocionados, porque es un público al cual no estamos acostumbrados. Entonces, va a ser algo nuevo para nosotros y esperemos que para los jóvenes también. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.